¿Qué valor se encuentra en evaluar a las personas? Pues es información para la toma de decisiones. Y yo creo que hay una cosa que es como muy común oír y es que siempre nos están evaluando como si fueran otros quienes nos están evaluando. En el caso del instituto, pues sí, evaluamos a otros. Pero yo creo que hay que partir del reconocimiento de que yo siempre, como individuo, también estoy evaluando. Yo me estoy evaluando o estoy evaluando mi vida. Estoy evaluando si el café está muy caliente y entonces si está muy caliente decido tal vez dejarlo enfriar. Estoy evaluando cuál va a ser el clima de hoy y si me pongo una chaqueta más pesada o menos pesada. Estoy tomando decisiones todo el tiempo y eso es información, eso es evaluación. Yo lo hago sobre mi vida, todos lo hacemos sobre nuestras vidas para poder funcionar en el mundo. Esa noción de información para la toma de decisiones pues también viene en otros contextos, en contextos educativos, en contextos profesionales. El profesor evalúa no para poder decir esta es la fila ordenada de mis estudiantes desde el que sabe más hasta el que sabe mal. Menos, el profesor generalmente evalúa para decir ese tiempo que yo invertí trabajando con estos estudiantes logró el objetivo de aprendizaje de los estudiantes y si no, o si no en cierta medida, pues qué tengo que hacer para lograr llevar a mis estudiantes a cierto punto en el que los quiero llevar, que lo decidimos socialmente o que lo decidimos, pues digamos en general lo decidimos socialmente. Entonces la evaluación siempre está presente. Cuando hablamos del ICFES, es un instituto que se especializa en medir el aprendizaje y la calidad de la educación y eso nos sirve a nosotros en el país para varias cosas. Nos sirve para identificar los logros individuales de estudiantes en diferentes momentos de su vida académica, pero también nos sirve para decir como sociedad qué es lo que estamos logrando y qué retos fundamentales tenemos en el aprendizaje de estos estudiantes. Uno quisiera generalmente que todos los estudiantes, pues digamos yo soy profesor y yo quisiera que todos mis estudiantes tuvieran los más altos logros posibles, pero esos logros muchas veces parte de ese profesor, parte de ese reconocimiento es que no solo los fijo yo, sino que los tiene que fijar el mismo estudiante. Entonces tener un mecanismo que me permite, como sociedad, pero también como individuos, ver en dónde me encuentro yo y cuál sería ese posible siguiente paso en mi aprendizaje, pues es muy útil. Es muy útil porque le da información a la gente para tomar las decisiones. A mí no me gusta la idea de los rankings, digamos, y muchas veces la evaluación se asocia con rankear, con decir usted quedó de primero, usted quedó de segundo, usted quedó de tercero. Me parece que es un propósito que no es tan, pues que es como el más simple de la evaluación y que uno puede ir mucho más allá y uno puede decir, digamos, después de esos posicionamientos, decir, estos son los retos que tiene una persona como usted o estos son los retos que tiene un colegio como el suyo a partir de lo que observamos en una evaluación. Yo creo que eso, digamos, para mí ese es el propósito de la evaluación y también, digamos, aunque pueda verse como un momento estresante para muchas personas, yo creo que también parte del reconocimiento de que siempre lo estamos haciendo y siempre lo vamos a hacer porque yo necesito información para tomar decisiones. Entonces, pues, yo creo que más que decir que la evaluación es el coco, lo que deberíamos empezar a decir es cómo este mecanismo de recolección de información y de análisis de información me sirve a mí para mejorar, me sirve a mí individuo, pues, estudiante, profesor, rectores, pero también sistema, secretaría de educación, ¿qué aprendo yo con esto? ¿y cómo puedo utilizar esta información para mejorar? Yo creo que evaluar parte del reconocimiento es saber observar y muchas veces fallamos, digamos, como individuos en la evaluación, en nuestra propia evaluación porque no nos damos el tiempo suficiente para observar. Entonces, para poder evaluar, lo primero que le enseñan a uno y yo creo que es una buena estrategia es observe, primero que todo observe, tomes el tiempo para observar. Muchas veces pasamos por muchas decisiones de manera muy rápida y no nos tomamos el tiempo de observar. Entonces, lo primero es observar, ya, pues, si uno quiere ser más sistemático, pero eso ya depende de las personas, es registrar, ¿no? ¿Cómo va a guardar yo esa información? ¿Cómo va a acordar mañana que observe? Pues, el ejemplo del peso, la gente que se pesa por las mañanas. Entonces, hay gente que se pesa simplemente para un check de tranquilidad, como que ayer almorcé esto y se ve o no se ve reflejado, pero también hay gente que es más sistemática y eso yo sí creo que es una preferencia personal, pues, que va registrando eso. Pero el punto ahí es, observe con un propósito, que quiere saber si subió, si bajó, si se mantuvo. Y, digamos, de ese registro, lo que va a generar al final del día es un análisis. Nuevamente, uno se lo imagina como, pues, el que toma nota. Pero en mis decisiones, en mi vida cotidiana, yo puedo observar, registrar en memoria, y luego analizar y decir, ayer era esto, hoy era esto, lo que yo quiero es esto, el café. Ayer me sirví el café, lo dejé 30 segundos, dejé la olla hervir 30 segundos, hoy la dejé 40 segundos, el resultado es que a mí me gusta más el café cuando la olla se deja 30 segundos. ¿Listo? Observar, registrar, analizar y tomar decisiones. Lo hacemos todo el tiempo. Soy Andrés Molano y esto es Educación para la Vida.